Bienvenidos a esta, a su casa, la concatedral de Santa María. Esta noche queremos tener un reto, la hermandad del Cristo Negro. Hemos intentado organizar este humilde acto para iniciar un poco el ambiente en nuestro de Semana Santa. Como saben, nosotros somos una hermandad que se caracteriza por el silencio, por la austeridad, por la seriedad. Entonces, lo que les ruego a ustedes, por favor, que creemos ese ambiente mágico de seriedad, de penitencia, de silencio, más que nada por el sitio donde nos encontramos y un poco para agradecer a la agrupación musical de la Misericordia que tan amablemente se ha ofrecido que en el verano de pasado, de marzo de agosto, se ofrecieron a dar este concierto a la hermandad del Cristo Negro en un marco como este, para que un poco compartamos lo que es la música de Semana Santa con todos ustedes. Gracias. 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 se coloca, quiero agradecer a las autoridades judiciales, civiles, militares y a otros mismos con otras espaldades por acompañarnos en una noche tan especial para nosotros, pues porque es la primera vez que vamos a organizar un concierto de esta clase. Por supuesto queremos también dar las gracias y acordarnos de nuestra confadía hermana del grandísimo Cristo de la Batalla, que hoy ha comenzado su siglo y nos sentimos probablemente orgullosos por compartir el templo con dicha confadía hermana, pero también los novedosos de la hermandad del Viento Negro, quitando el año del COVID, después del COVID, que estemos acompañados por la estrella de la ciudad, por la bandera de España, que nosotros nos podemos llevar a nuestra atención a la incidencia. Y eso queremos también, queremos también hacerlo. Vamos a intentar buscar un poquito la línea, como ya decía al inicio, de lo que es la bandada del Viento Negro. Y bueno, hemos tenido oportuno, una vez, consultado a los técnicos de la imaginería si procedía o no procedía a tener la imagen titular en lo que estamos justificando aquí con nosotros. Y nos han aconsejado que por seguridad, dadas las características de la antigüedad de la imagen del siglo XIV, que podrían un poco ocurrir con las vibraciones de la posibilidad de estar aquí, ayuntamente, de la vida. Y hemos tenido oportuno que la imagen que está aquí con nosotros está muy cerca, hacia las capillas, por eso se ha interpretado la primera marcha hacia él, que es la imagen titular. Y nos acompañe y presidenciando, pues, la imagen de la cruz de guía, que es la vera réplica de la imagen titular. Como ya saben, la hermandad de que este año funciona el Viento Negro, el Santo, y fue creada el 3 de mayo de 1490. Y la verdad es que no era una tragedia presidencial, era una tragedia emocional, y que salía a la calle exclusivamente en caso de Viento la Paz, en caso de sequía. Pero nosotros, cuando la reconvertimos en el año 85, conseguimos que lo viva o la vida como tragedia presidencial. Y así estamos posicionando desde 1986. Aportamos lo que creemos que hay que aportar a la Soma de la Santa, en el marco y un comparable de la Soma de la Comunidad, que es un acto agotero de presidencia, de silencio y de solidaridad. Seguidamente le vamos a presentar un poquito la historia de la ocupación de la Iglesia. Buenas noches. La ocupación Nuestra Ciudad de la Misericordia fue fundada en el año 2015, peleada con un objetivo claro, en el que dice musicalmente la Semana de Santa Catarina. La ocupación comenzó con un número de componentes, en lo que poco a poco, con trabajo, constancia, pasión que les une, han conseguido alcanzar los 80 componentes en la actualidad pública. No solamente han crecido el número de componentes, sino también en sus actuaciones, colaboraciones y las procesiones. Añadiendo a su salida, procesiones de esta Semana Santa, el acompañamiento a la Cufladía de Nazareno, el Santísimo Víctor de la Vera Cruz y Santísima Virgen de la Sangre de Llerena, en Sevilla, en la tarde del Corre Santo. La agrupación ha ido produccionando con su documentalidad, añadiendo cada Semana Santa de toques en la vida. En esta ocasión presentan como novedad los panorlines para las cornetas y los cubrecajas, diseños creados por Samuel Martín y que ofreccionados en clase en el taller de Quedilla. Realizados en tercios del pelo morado, bordado divino de oro, acompañados de un elemento principal de la agrupación y añadiendo además la palabra, sonrisa eterna. Detalle que hace referencia a uno de sus componentes parecidos, Juan Francisco de Espejo Martín. La agrupación continúa su crecimiento musical año a des año, de la mano de sus directores musicales, Carlos Chávez Gómez, Enrique Márquez Carreño y su director, Ricardo Hurtado López. Por supuesto, de sus 80 componentes, porque sin todo este equipo no sería posible. Los acaba de interpretar en la entrada glórico de Emil Ángel Fon. A continuación van a interpretar la saeta de su Amonuel Serrán adaptada a la agrupación musical, Jesús del Desprendimiento de José Manuel Mena Elbás y Tú eres Viru de José Domínguez, en un primer año. Gracias. 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 le digo cuando hablo en público que tenemos que estar orgullosos de nuestra fe, no tenemos que arrepentirnos de nada, no tenemos que avergonzarnos y que nosotros somos la fe de occidente y por supuesto tenemos que estar al lado de esta iglesia, esta iglesia que necesita ayudar a la asociación. Gracias por estar ustedes esta noche aquí y espero que en lo sucesivo cuando vean un imagen crucificado o cualquier imagen sagrada entiendan y sientan orgullosos de que en el pecho hay amor, un símbolo de amor, de esperanza y por supuesto de vida. En esta segunda parte las interpretaciones que va a realizar la agrupación de la misericordia es, mejor dicho son, la misión de Enrio Moriconio, tu dulce rostro cautivo de José Manuel Sánchez Crepeillo, una vida para ti, cuyo autor es el director de la banda Carlos Xavi Gómez, que por cierto se estrenó hoy aquí ante ustedes y esta obra también va dedicada a la trayectoria musical de dicha grabación. Y por último cerrará Esperanza de María, de Alejandro Blanco. Gracias. 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 Ricardo y los contestantes, artistas, por favor. Gracias. 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 Gracias.